Buenos días, mi situación es esta, nosotros tuvimos que llevar de urgencia a mi papá a la clínica y nos dijeron que no tenían habitaciones comunes y nos pasaron a una privada y la privada cuesta 15.000 pesos el día, así que ese es el tema, digamos... ¿Pero esto fue en la jornada de hoy? No, mi papá estaba internado hace 7 días, 8 días ya. Cuando sí estaba activa la obra social. Cuando sí estaba activa la obra social. Y ahora lo que nos dicen es que el PAMI nos dice que las privadas ellos no se hacen cargo de una habitación privada. Pero el tema es por qué en el sanatorio te pasan a una privada, digamos, nunca tienen una habitación común. Es decir, a ustedes les dicen, como saben que tienen PAMI, les dicen no tenemos una habitación común, hay que pagar una privada y de ahí recién los dejan en la comuna. Exactamente. No, nos dejan en la privada, ya no nos vuelven a la común. Directamente hace 7 días mi papá está en una habitación privada y hoy tengo que pagar 120.000 pesos. Y bueno, dependiendo de que hoy le den el alta. Si sigue sumando los 15.000 pesos por día. ¿Y fuiste a averiguar a otra clínica que quizás sí pueda tener alguna habitación? Averiguaba en otra clínica pero no había ninguna, todos tienen privada por ahora. Claro, se complica muchísimo, es un gasto exorbitante. Sí, son 120.000 pesos ahora y no sé si alguien lo tiene para pagar. Están pocos días a esta altura del mes y con una urgencia. ¿Qué tiene tu papá? Mi papá tiene cáncer de próstata y tuvo una complicación en los riñones. Así que se tuvo que poner una sonda para mejorarse un poco y bueno, después un tratamiento de pulmones, de riñones que le están haciendo ahora. Sumado a esto, la situación de que en la jornada del día de ayer ya no hubo atención con PAMI, hoy tampoco. Y por lo tanto si tiene o necesita que hacer algún estudio, digamos, no le va a cubrir. No, no, no le cubre nada, no, no, todo es por privado, digamos ahora. Todo lo que estamos pagando, los estudios, todo lo que tenga que hacerse es privado. Daniel, y fuera de la situación esta tan lamentable que te tocó vivir con tu papá en estos últimos días, seguramente lo llevabas a realizarse algunos estudios, algunas atenciones médicas, ¿les cobraban igual o no? En ese tema, mirá, no estoy muy al tanto porque yo casi me quedo por noche y mi hermana está en la mañana cuidándolo. Así que ella es la que está más al día. Yo justo ahí tuve un tiempo, vine a ver el tema del PAMI, me decía que el PAMI hasta el viernes no están haciendo nada ellos. El viernes le dijeron quizás se reactive. Quizás se reactive la obra social. Pero como te digo, como es una habitación privada, ellos no se hacen cargo porque es una habitación privada. Pero como yo le decía, si vos vas de urgencia a la clínica y te pasan a una habitación privada porque no tienen una común, entonces ¿cómo hacemos? Ese es el tema, es complicado.